La Asamblea Reña y la agrupación socialista Gomera, en este caso las islas del Hierro y de la Gomera, pues han llegado y han firmado un acuerdo político de apoyo y de colaboración. Creemos que Canarias debe crecer en igualdad de oportunidades, en igualdad de oportunidades para la cohesión territorial, en igualdad de oportunidades para que los herreños y los gomeros tengan las mismas oportunidades que el resto de Canarios. ¡Gracias!